No somos los mismos, los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino Lograrte de por ti llores, al tocar mi amor así Ya me está perdido J. Diego Baches 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 J. Diego Baches